Buenas tardes, también fue sorpresivo para mí, porque Don Fuá me llamó en la tarde del martes, el día antes que llegué, del lunes, a las 2 y media de la tarde, y yo, fue una llamada, conversamos un rato, pero no precisamente de fútbol y eso, conversamos de otros tópicos, y me preguntó si estaba dispuesto, le dije que sí, que con muchísimo gusto, y me comentó que si podía venir al día siguiente, le dije que sí, después me dijo que me trajera dos maleticas más, y bueno, después me vine temprano a la mañana, conversamos, y yo vine dispuesto, y él me dijo que viniera dispuesto, y lo asumí, en un momento hubo otra oportunidad, cuando estaba el profe Bolillo aquí, que iba a salir, y yo obviamente tenía una responsabilidad en otro club, al cual tengo muchísimo agradecimiento y respeto, y no se pudo dar, pero en esta oportunidad, ellos iban a buscar entrenador, y yo estaba libre, y para mí es un gran honor poder venir a Junior, y siempre he tenido una cercanía, cercanía digo, de que nosotros los venezolanos, es un equipo que seguimos Junior, y después he tenido amigos que han estado acá adentro, que uno ha compartido, así como digo lo de Norberto, también Bolillo, que por cierto conversé con él hoy, y uno sabe un poco sobre la historia de Junior, y de su grandeza, entonces para mí es un honor estar acá, quiero estar a la altura, quiero poderlos ayudar con mi experiencia, sé que es un equipo que fue campeón, ahora recientemente con Arturo, Arturo, además de buen entrenador, es un gran ser humano, de los campeones nunca se olvida a nadie, que sé que va a ser un reto difícil poder estar, alcanzar lo que ellos alcanzaron, pero bueno, uno siempre tiene esa ilusión también, de lograrlo, y más en una institución como esta, entonces, a partir de ahí, entender que aquí hay algo que está sembrado, y que es cuestión de devolverle la confianza a los jugadores, es cuestión de tratar de potenciar todo eso que hay, y recuperar muchos aspectos de números que tenían favorables, que como todo en la vida hay un momento que sube, y otro que bajas, pero que si tú tienes huella de trabajo y has podido conquistar en otra oportunidad con estos mismos jugadores que saben ser campeón, tienes esa posibilidad, entonces lo primero es devolverle la confianza, la tranquilidad, prepararnos al máximo, ser un equipo agresivo como le gusta a la gente de esta zona, aprovechar el máximo, el gran plantel que tenemos, y tratar de, bueno, de ser uno más de ustedes, de llevarme bien como ustedes, yo también soy costeño del oriente del país, entonces yo me siento como en casa, es una bonita oportunidad, que uno siempre pensó que en algún momento de la carrera se le podía dar, cuando era un jovencito que venía por estos lugares, uno lo veía distante, pero se ilusionaba en decir, bueno, ojalá algún día pueda llegar a Junior, y hoy se nos dio, y lo queremos aprovechar al máximo, pero también con una cuota de responsabilidad, de compromiso, de dar lo mejor de cada uno de nosotros. Farid tiene la invitación, él tiene la disposición, pero Farid está viniendo el día domingo por acá, porque además ya tenía programado esta fecha eliminatoria, entonces claro, tendría que terminar eso también, y faltaría ajustar detalles, que los vamos a conversar aquí, y que también los vamos a conversar con Don Fuad, y ver si la posibilidad puede ser en un 100%, y no hoy en un 90% como lo es, pero sí, formalmente lo queremos tener, él tiene la mayor disposición, él nos lo había hecho saber, antes de saber el club, que sí, más siendo este club, tiene un cariño especial, porque él anduvo por acá, debutó aquí, jugó tantos partidos eliminatorias, que además sabe de la gran institución, y del gran plantel que hay, y yo estaría honrado de que él esté con nosotros, y esperemos que se pueda terminar de concretar. Y la vida dio esas vueltas que dices tú, y hoy estoy acá, y espero aprovecharlo al máximo, y espero también disfrutarlo, porque estos momentos hay que disfrutarlo, y verlos a ustedes, y verlos con la cordialidad que tienen, y te llaman 20 mil personas, te van a provocar, no vayas a pelear, que aquello, y yo veo, es una sonrisa en cada uno de ustedes, y el respeto, entonces, chévere, ustedes todos son de junior, y yo vine para junior también. Y si la exigencia es ser campeón y ganar, nosotros debemos trabajar para ello, y un campeonato se construye, se construye con seriedad, se construye con compromiso, con dedicación, usted lo acaba de decir, todo pasa muy rápido, nosotros nos estábamos preparando para un partido hasta esta mañana, no se dio, ahora me tengo que ir corriendo la sede, porque vamos a hacer doble turno, veo a los jugadores dispuestos, y nosotros tenemos el deber de que se haga un espíritu de cuerpo en la calle, y la gente también siéntase de ser campeón, porque el único que va a ser campeón no soy yo, somos todos, es usted con las exigencias que nos hace, es Don Fuá con las exigencias que nos hace, y esta es una ciudad que se habla de fútbol, y que se habla de ganar, porque están acostumbrados a ganar, entonces eso es importante, y nosotros tenemos que tener esa responsabilidad, es parte de nuestra carrera, pero se construye entre todos, y cada uno pone su granito de arena en el lugar donde está, y aprovecharlo al máximo, y eso, anoche fui a la farmacia, me fui a comer una ensalada al centro comercial, y ya lo sentí, la gente te lo pide, vamos, profe, pero con respeto, fue con mucho respeto, de verdad, entonces, no nos queda otra que trabajar, he dormido muy poco estos días, salí del aeropuerto, a las tres y cuarto de la casa, salió cinco y veinte el vuelo, queda más de una hora la casa del aeropuerto, en Cali, y después, todo el día, y preparándolo el día siguiente, el primer día yo no sabía que iba a entrenar, y Don Juan me dijo, tienes que entrenar esta tarde, y a Estánceli, está bien, solo pásenmelo para el Romelio, para que trabajemos dos horitas después, y poder armar todo con paciencia, ya, hoy trabajamos bien temprano, ayer estuvimos hasta la noche en la sede, ahora me voy a la sede otra vez, hasta tarde, para ir a la sede, ya nos teníamos que parar cinco y media, porque íbamos a estar a la sede, y nosotros, marcando la cancha, planificando, montándonos, estamos elaborando un informe, de todas las fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas que podemos tener, para presentarle el día domingo, a la dirigencia, y, sí, con, con, con mucha tranquilidad, le debo decir que sí, que sí, la asumimos, y lo entendemos, y vamos a trabajar para eso, es el mismo deseo que tienen todos, pero claro, cuando uno empieza a ver, el plantel que hay, la hinchada que hay, lo que significa la localidad de Junior acá, el tener jugadores campeones, porque, para ser campeón, hay que tener gente con raza, gente que, que sepa, que tenga ADN de campeón, y estos muchachos lo tienen, entonces, es cuestión de calmarse, de tranquilizarse, y dar los pasos correspondientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!